Soy pro-Mexico, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que en mí me está en mi lado. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno en la mancilla le marco el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Sangre perdida de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Excelente! Soy pro-Mexicano, por eso estoy dispuesto, si México no quiere que tenga que pelear. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva Estoy alegra Quien de México es saliente Y nunca se ha arrancado Y falta de lograr Si también la libertad ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Os suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva mi sangre por ti! ¡Viva México! ¡Viva México!